La noche del Martes Santo nos ha dejado muchas escenas para el recuerdo, como el encuentro entre Jesús de Medina Celi y la Virgen de la Esperanza en una plaza mayor abarrotada de público o las sobrias estaciones de penitencia de Nuestro Señor Jesús de las Penas y de la Virgen del Gran Dolor. La del martes es sin duda la noche de los contrastes en la Semana Santa de la capital. Fueron muchos los momentos especiales que vivimos ayer en directo aquí en la Televisión Municipal. En CRTV, donde hoy les ofreceremos el paso de la hermandad de la flagelación por la merced, será a partir de las nueve y media de la noche. Ahora les damos la bienvenida a esta nueva edición de los Servicios Informativos en un día, en un miércoles santo, que tiene también estos titulares. Ocho alumnos y alumnas con discapacidad intelectual, participantes en el proyecto Tandem Soluciones Digitales Sostenibles, se encuentran realizando sus prácticas en el Museo del Quijote en un proyecto pionero en Castilla-La Mancha. El Museo Elisa Cendrero inauguró en la tarde de ayer una nueva exposición del pintor Ventura Caballero, una selección de sus paisajes en los que en esta ocasión se mezclan escenarios urbanos y rurales. En deportes, en este largo puente tenemos partidos. El más destacado es el del Manchego, que mañana jueves por la mañana recibe al Conquense en el Polideportivo. Habrá pasillo para el campeón. Empezamos desarrollando el primero de esos titulares. Ocho alumnos y alumnas con discapacidad intelectual, participantes en el proyecto Tandem Soluciones Digitales Sostenibles, se encuentran realizando sus prácticas en el Museo del Quijote. Su función será estos meses digitalizar parte del archivo municipal que se encuentra en este centro cultural. Se trata de un proyecto pionero en Castilla-La Mancha. Los ocho alumnos y alumnas con discapacidad intelectual seleccionados para participar en el proyecto Tandem Soluciones Digitales Sostenibles tendrán como lugar de trabajo durante los próximos meses el Museo del Quijote. Comienza así la segunda fase de este proyecto que les permitirá adquirir habilidades y competencias que les abran las puertas al mercado laboral. Cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual que tienen una mayor dificultad de acceso al empleo, para nosotros el empleo es mucho más allá, es el proyecto de vida de la persona y ver cómo estas oportunidades ayudan a cambiar los proyectos de vida de la gente, pues para nosotros es importantísimo. Alumnos que se dedicarán a digitalizar parte del archivo que se encuentra en el Museo del Quijote. Estamos aquí en el Museo del Quijote, va a durar durante 15 meses y aparte de ser una oportunidad también laboral de aprender, bueno, pues cómo es el proceso de digitalización del archivo, pues van a estar aquí también en el Ayuntamiento. Proyecto que les abre las puertas a trabajar tanto en empresa privada como en la administración pública. Que va dirigido a gente joven, que me parece una idea súper importante y gente joven que se le da la oportunidad no solo de formarse, sino de realmente trabajar, de ganarse, de empezar a ganarse un poquito su vida y realmente entrar en un entorno laboral real. Se trata de un proyecto pionero en Castilla-La Mancha que tardó en arrancar y que está dando grandes resultados. Pero estamos muy, muy, muy orgullosos de cómo ha ido todo y de la respuesta de los chicos. Cursos que demandan las personas con discapacidad intelectual. Muy animados, muy implicados, están súper motivados y muy contentos. O sea, la evolución es claramente progresiva y están adquiriendo unos conocimientos y unas destrezas que ellos mismos se sorprenden. Proyecto Tandem con el que colabora el Ayuntamiento de Ciudad Real, gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal y desarrollado por la Borbalía, junto a la Fundación Fuente Agria de Puerto Llano y la Fundación Alapar de Madrid. La cultura se abre hueco también a lo largo de la Semana Santa. En la tarde de ayer, el Museo Elisa Cendrero inauguraba una nueva exposición de Ventura Caballero que vuelve a Ciudad Real a mostrar su particular forma de ver y de pintar algunos escenarios naturales. Hace dos años que Ventura Caballero llegaba al Museo Elisa Cendrero con una selección de obras a las que puso por título Paisajes, escenas urbanas y de campo a las que dio forma luz y color. La catedral, el parque, espacios naturales de nuestro entorno fueron protagonistas de aquella exposición. Ventura regresa a este mismo escenario con más paisajes, en esta ocasión de tierra y de agua, lo urbano y lo rural, luces y sombras. Yo siempre digo que mis paisajes son como de ventanilla de coche, es decir, es lo que ves en cuanto sales a la calle, las calles, los contraluces de las calles, como un rayo de sol la atraviesa de una pared a otra. En el campo, aquí hay cuadros de ahí, de al lado de la universidad, del camino de los mártires, hay aquí tres cuadros que los ves y son cuadros distintos, pero es el mismo camino a un kilómetro de Ciudad Real. De las 36 obras que dan contenido a esta muestra, solo cuatro se exhibieron en paisajes. Ventura Caballero afirma que su forma de pintar es muy intuitiva, por eso dejó el óleo por el acrílico, técnica que le da mucha energía. El campo tiene sus propios ritmos. Tú vas al campo y con poco que observes te das cuenta como un camino cae, serpentea, sube, desciende, como desciende entre laderitas pequeñas o no y todo eso es un ritmo natural creado por la naturaleza, por el viento, por las lluvias, por las corrientes y ese ritmo hay que respetarlo para que luego en el cuadro tú recuerdes que eso ya lo has visto. Es un paisaje común, pero hay que respetarlo. A día de hoy todos los museos municipales cuentan en sus salas con obras de artistas de Ciudad Real. Artistas plásticos de todos los tipos. Podemos ver principalmente las esculturas de Aurora, la pintura más de lienzo de Bernabé. Ahora aquí tenemos esta muestra de fuerza de color sobre tabla, sobre tela, sobre tabla de aventura y muchos que han pasado y muchas que han pasado y que pasarán. La exposición Paisajes de Tierra y Agua se podrá visitar en el Museo Municipal Elisa Cendrero hasta el 5 de mayo. Más cultura, la artista cordobesa residente en Valdepeñas, Aurora Cid, expone hasta el 25 de junio una selección de sus obras pictóricas y escultóricas más recientes. Geometría abstracta de una artista que ha escrito su nombre en el palmarés es el prestigioso Premio de Artes Plásticas Manuel López Villaseñor. Los museos municipales siguen abriendo sus salas a artistas de Ciudad Real de nacimiento o de adopción. En esta ocasión el del Quijote acoge una selección de obras pictóricas y escultóricas de la pintora cordobesa residente en Valdepeñas, Aurora Cid. Obras correspondientes a dos de sus últimas series de geometrías abstractas. Aquí hay como dos series, una justo anterior a la pandemia, de un tiempo, un poco más arquitectónica, y después hay otras más recientes, a partir del 2020, pues como más abstractas. Y también más recientemente estoy trabajando mucho en esculturas. Bueno, y como la geometría es geometría abstracta, entonces, ¿qué puedo decir? Pues que el que lo mira es el que tiene que interpretar qué ve o qué quiero decir. O sea que eso es muy aleatorio. Formas y colores, espacios dinámicos, escultura, arquitectura, fotografía, combinación que atrae al espectador. Un universo de formas, de planos, de colores, y que a mí me, especialmente, a mí me gusta mucho. Y yo creo que es un reclamo más para el museo, es esta línea que empezamos en el 21, con artistas de calidad contrastada de aquí, de Ciudad Real, y vamos ampliando la provincia. Aurora Cid tiene su nombre grabado en el palmarés del prestigioso Premio de Artes Plásticas Manuel López Villaseñor. Ha expuesto de manera individual y colectiva en países como España, Bélgica, Alemania o Italia. Esta muestra en concreto del Museo del Quijote se podrá visitar hasta el 25 de junio. Y nos vamos ahora hasta la Casa de la Ciudad, donde nos espera la exposición Ben Mira, de la artista Prado Camacho. Una muestra de luz e imagen en escultura y pintura sobre tela que transforma cuadros en lámparas. Vamos a verlo. Desde este viernes, la Casa de la Ciudad acoge una nueva exposición de arte experimental. La artista Prado Camacho, estudiante de Ciudad Real y formada también en Valladolid y Segovia, nos trae distintas técnicas artísticas desde la escultura al batik, una técnica india de pintura sobre tela que se suele utilizar para hacer prendas de ropa, pero que Prado Camacho también utiliza con luz LED para hacer lámparas. La muestra espera sorprender al público, que ya llenó en su inauguración en la Casa de la Ciudad, donde permanecerá todo el mes de abril. Hablamos ya de Semana Santa y lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso por los numerosos momentos especiales que nos dejó la noche del Martes Santo, con el encuentro entre Jesús de Medina Celi y la Virgen de la Esperanza y con las estaciones de penitencia de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús de las Penas y la Virgen del Mayor Dolor. Ciudad Real vivió intensamente en este martes la noche en la que se producen los mayores contrastes de toda la Semana Santa. El marcado acento de la alegría y el fervor popular que despiertan las hermandades de Jesús de Medina Celi y de la Esperanza, frente al recogimiento y el silencio con el que realizan sus estaciones de penitencia nuestro Señor Jesús de las Penas y ya en la madrugada del miércoles la Virgen del Mayor Dolor. A las seis y media de la tarde comenzaba el recorrido de las dos hermandades del barrio del Pilar. A partir de ese momento más de siete horas en la calle, con instantes muy esperados como el encuentro de Jesús de Medina Celi y la Virgen de la Esperanza y este año con los acordes del Ave María, en una plaza mayor abarrotada de público que no paró de aplaudir las maniobras de los costaleros y los sonidos musicales de las agrupaciones Santo Tomás de Villanueva y Santa Cecilia de Calzada de Calatrava. A las nueve de la noche salía desde el monasterio de las Carmelitas Descalzas Nuestro Señor Jesús de las Penas, momento en el que se volvían a congregar numerosos fieles para presenciar la complicada maniobra de salida del paso. Solo la compañía del trío de música de capilla llenó el silencio con el que completó su sobria estación de penitencia. Y silencio, oración y recogimiento culminan la madrugada del martes al miércoles santo con la presencia en la calle de la Virgen del Mayor Dolor, portada a un hombro por 35 hermanos y con los sonidos de un tambor en la cruz de guía y otro en el paso que fueron llenando de oración las calles hasta su entrada en San Pedro pasadas las 3 de la mañana. Y la pasión continúa este miércoles con la hermandad de la flagelación que saldrá a las 7 de la tarde desde el guardapasos. Esta mañana hemos podido comprobar que todos los detalles están preparados para la estación de penitencia. La hermandad de la flagelación de nuestro Padre Jesús de la Bondad y María Santísima del Consuelo volverá a procesionar este miércoles santo y lo hará con un cortejo de casi 400 hermanos muy ilusionados por volver a repartir bondad y consuelo por las calles de la capital. Pues sí porque es el trabajo de donde todo el año estamos trabajando precisamente para el miércoles santo. Son muchas horas las que dedicamos tanto a la limpieza de los diferentes enseres, a los submontajes y la combinación de todo nuestro trabajo es precisamente el miércoles santo. Y este año además va a ser un miércoles santo que nos va a acompañar también el tiempo por lo cual creo que va a ser un miércoles santo esplendoroso. En el paso del misterio se pueden apreciar las novedades y estrenos a simple vista. Estrenamos en lo que es el dorado de la canastilla del paso del Cristo y la imagen del Sanedrita también toda la vestimenta es nueva y también los cueros de las imágenes de los diferentes sallones. Pero en el palio de la Virgen del Consuelo hay que afinar un poco más. Luego la Virgen estrena el tocado que es nuevo y luego estrena también lo que es la corona que saca de procesión que es la corona que tenemos era antes plateada pero no nunca procesiona con ella y este año la hemos dorado la hemos enriquecido y va a salir con ella a la calle. El saludo a la hermandad de la soledad en San Pedro o la ofrenda a la Virgen del Prado en el camarín son dos de los momentos más especiales y poco conocidos junto al paso por Santiago donde las hermanas de la cruz cantan a las dos imágenes titulares. Las hijas de María Inmaculada también rezan y cantan a los pasos en el pasaje de la Merced y por supuesto no hay que olvidar la carrera oficial en la Plaza Mayor. Mientras la flagelación preparaba su salida profesional de esta tarde ha recibido una visita muy especial un nutrido grupo de personas mayores de nuestra ciudad que no han perdido detalle de las imágenes ni de las novedades que presentan este año. Usuarios de la residencia de ancianos Santa Teresa de Lornet de Ciudad Real han tenido este miércoles santo una actividad muy especial acompañados de trabajadores del centro y de algunos familiares han acudido al guardapasos para ver muy de cerca las imágenes que allí esperan su inminente salida profesional. Nos gusta mucho celebrar la Semana Santa allí en la residencia se celebra mucho pero también nos gusta celebrarlo con la ciudad y todos los años nos gusta venir al guardapasos ya llevamos dos años que venimos y nos reciben pues los hermanos mayores de algunas cofradías de algunas hermandades y bueno pues muy agradecidos a todos y nada deseando ver estas imágenes. Esta es por tanto una de las numerosas actividades que se llevan a cabo en la residencia durante estos días en relación con la Semana Santa. Hermandades como la Dolorosa de Santiago o el Cristo de la Caridad han aprovechado incluso sus traslados para llevar sus imágenes al centro. Bueno ya veis el grupo tan nutrido que ha venido vienen muchísimos han estado muy expectantes a esta visita y felices de salir hace buen tiempo y nada pues muy agradecidos de esta oportunidad de ver las imágenes tan cerca. Muchos de ellos acompañados por sus familiares tendrán la oportunidad de ver las procesiones que quedan en la calle. Otros, según nos dicen, no se despegan estos días de las televisiones sintonizadas siempre en este canal, CRTV. Hay mucha gente de vacaciones o disfrutando de la Semana Santa pero estos días también hay citas deportivas destacadas. La primera se disputa mañana mismo. El flamante campeón del grupo 18 de tercera red celebrará su ascenso ante el Conquense. El polideportivo Rey Juan Carlos desde las 12 y media de la mañana acogerá un momento histórico. Los jugadores del Deportivo Manchego saltarán al campo como campeones de liga y eso significa que el rival, en este caso el Conquense, hará el pasillo de honor a un equipo que ha cerrado matemáticamente el ascenso de categoría a falta de tres jornadas para concluir la temporada. Esa será la única licencia que se permita a un equipo que quiere cumplir con la competición, respetando a los rivales que se están jugando mucho, unos para clasificar para el playoff de ascenso y otros para eludir el descenso. No obstante, podría haber minutos y oportunidades para futbolistas que menos han jugado en las últimas jornadas y como premio al trabajo realizado en cada entrenamiento. Un joven aficionado mancheguista, José Manuel Sánchez, autor de la pancarta que lució el sábado pasado en la moeda con el lema Vamos Manchego, haced el sueño de Ciudad Real Realidad, será el encargado de realizar el saque de honor del partido, tal y como ha anunciado el club en redes sociales. Las celebraciones oficiales por el ascenso no tendrán lugar hasta el 22 de abril, fecha del último partido de liga en el que el Manchego recibirá el marcha malo y posteriormente habrá recorrido por la ciudad y recepción oficial en el ayuntamiento. Esa es una de las citas destacadas, la otra nos lleva al próximo domingo a las 12 de la mañana en el Quijote Arena. El balomano Alarcos recibe a Zamora en un partido que es una auténtica final por la permanencia en división de honor plata. Tras el punto sumado el pasado fin de semana en Boadilla, el conjunto ciudad-realeño necesita ganar para igualar al equipo Zamorano en la clasificación y seguir teniendo opciones de salvación. No estará en el banquillo, ya lo saben Isidre Pérez, se lo contábamos ayer, ha sido destituido esta semana por parte de la Junta Directiva. De manera que son Julio Fis, hasta ahora segundo entrenador, y Rolando Urios quienes se han hecho cargo de los entrenamientos de esta semana y quienes se espera dirijan al equipo este fin de semana. Y en Semana Santa siempre es importante mirar al cielo, de momento el buen tiempo, el sol está acompañando a las diferentes hermandades y cofradías en sus estaciones de penitencia y ahora vamos a comprobar si va a seguir haciéndolo en lo que nos queda hasta el domingo de Resurrección. La jornada de este jueves vendrá marcada por intervalos de nubes medias y altas quedando despejado para la tarde. Vientos flojos con un predominio de la componente sur. Temperaturas con cambios ligeros y con tendencia a subir un par de grados para dejar una máxima de 24 y una mínima de 6. Y jornadas estables a partir del viernes con cielos despejados y aumento de las temperaturas máximas que podrían llegar a los 29 grados. Mínimas también en ligero ascenso y entre los 6 y los 9. 8 alumnos y alumnas con discapacidad intelectual participantes en el proyecto Tandem Soluciones Digitales Sostenibles se encuentran realizando sus prácticas en el Museo del Quijote en un proyecto pionero en Castilla-La Mancha. El Museo Elisa Cendrero inauguró en la tarde de ayer una nueva exposición del pintor Ventura Caballero, una selección de sus paisajes en los que en esta ocasión se mezclan escenarios urbanos y rurales. Y en deportes en este largo puente tenemos partidos, el más destacado es el del Manchego que mañana por la mañana recibe al Conquense en el Polideportivo. Habrá pasillo para el campeón. Y en un día como hoy no podíamos despedirnos de otra manera que con imágenes relacionadas con la Semana Santa. Nos quedamos con la exposición de fotografía cofrade del concurso que cada año convoca la revista ayer y hoy y que se puede visitar en el Museo López Villaseñor. Con ello se quedan y con la programación especial que CRTV ha preparado para estos próximos días en la que destacan, como no, las retransmisiones en directo de procesiones como la de esta tarde a partir de las nueve y media desde el pasaje de la Merced con la Hermandad de la Flagelación. Las noticias volverán el lunes aquí en su Televisión Municipal. Adiós. Adiós.